Este lugar tan tradicional y tan lindo de Corrientes, como es Las Ruedas, el señor D'Antito Torres, su propietario, todo ok para largar. Sí, muy bien. Vamos a comenzar la primera actuación del Grupo Musical Argos de la Ciudad de Corrientes, con ya un espectáculo prácticamente de pre-carnaval, ya estamos en las puertas del carnaval. Vamos a comenzar con una canción que dice así. Mi querido amor, no sabes cuando pienso en ti, mi querido amor, podría hacerte tan feliz. Mi querido amor, eres con la flor y que yo soñé, si el pensar yo siempre te adoré, serás para mí. Por las calles voy, pregunto a todos al pasar, yo te busco y no te puedo encontrar. Mi querido amor, eres con la flor y que yo soñé, si el pensar yo siempre te adoré, serás para mí. Mi querido amor, no sabes cuando pienso en ti, mi querido amor, podría hacerte tan feliz. Mi querido amor, eres con la flor y que yo soñé, si el pensar yo siempre te adoré, serás para mí. Por las calles voy, pregunto a todos al pasar, yo te busco y no te puedo encontrar. Mi querido amor, eres con la flor y que yo soñé, si el pensar yo siempre te adoré, serás para mí. La, 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 la En esta esquina ella siempre lo veía, venía en su noche negro y ella alegra en su vida. Se tomaba de su hombro y con un beso de su rejilla, no sé cómo se llamaba, ni sé cómo le decían. Solo sé que era bonita y muchas veces se rendía, él era mayor que ella, a ella no le importaba. Se colgaba de su hombro y con un beso lo esperaba, no sé cómo se llamaba, ni sé cómo le decían. Pero en esa noche cuando en la de cama ella lloraba, ya no era la muchachita que tantas veces reía. Y su rostro me decía que algo grave se servía. No sé cómo se llamaba, ni sé cómo le decían. Solo sé que era bonita y muchas veces sonreía, él era mayor que ella, a ella no le importaba. Se colgaba de su hombro y con un beso lo esperaba. Y nunca pasó a mí, en esa esquina parada, pero así se vi muchas veces que su coche pasaba, y daba más de una vuelta, y luego desaparecí. Y su rostro me decía que algo triste sucedía. No sé cómo se llamaba, ni sé cómo le decían. No sé cómo se llamaba, ni sé cómo le decían. No sé cómo se llamaba, ni sé cómo le decían. No sé cómo le decían. No sé cómo se llamaba, ni sé cómo le decían. No sé cómo se llamaba, ni sé cómo le decían. No sé cómo se llamaba, ni sé cómo le decían Solo se era bonita y sano, se sonreía Él era más fuerte que bella, a ella no le cortaba Se colgaba de su hombro y con veces esperaba Siempre hay amor, donde quiere que es un amor Siempre hay amor, donde siempre es un amor Y no sé si yo estaré soñando, cual de que sea realidad Pero sé que así vale mi diablo, y en tus ojos está la verdad Siempre hay amor, en la brisa y en su sur Siempre hay amor, en el ruido que se da Y no sé si el sonido se oye, puede que sea realidad Pero sé que así vale mi diablo, y en tus ojos está la verdad Siempre hay amor Siempre hay amor Siempre hay amor, en la brisa y en su sur Siempre hay amor, en el ruido que se da Siempre hay amor Siempre hay amor, en el ruido que se da Y no sé si el sonido se oye, puede que sea realidad Y no sé si yo estaré soñando, puede que sea realidad Pero sé que así vale mi diablo, en tus ojos está la verdad Siempre hay amor Y no sé si el sonido se oye, puede que sea realidad Siempre hay amor, en el ruido que se da Y no sé si el sonido se oye, puede que sea realidad Y no sé si el sonido se oye, puede que sea realidad Y no sé si el sonido se oye, puede que sea realidad Y no sé si el sonido se oye, puede que sea realidad Y no sé si el sonido se oye, puede que sea realidad Y no sé si el sonido se oye, puede que sea realidad Y no sé si el sonido se oye, puede que sea realidad Y no sé si el sonido se oye, puede que sea realidad Y no sé si el sonido se oye, puede que sea realidad No desfacente en lugar de encontrarme Cargando suavemente a la cola me ayude Cargando suavemente a la luz Y no sé si el sonido se oye, puede que sea realidad Y no sé si el sonido se oye, puede que sea realidad Jamás te soñaré, y por los rayos de la luna te amaré, yo te amaré, tú me amaras, nos amaremos en cualquier lugar. Jamás te soñaré, y por los rayos de la luna te amaré, yo te amaré, tú me amaré, tú me amaré, yo te amaré, yo te amaré, yo te amaré, yo te amaré. a la cola de algún ser como volando en una nube ya me ves con los pies sobre la arena bajo el sol en cabeza llena con una grasa sin esfera así es esta meronía ya nunca más, ya nunca más te soñaré y por los pasos de la luna te amaré yo te amaré, tú me amarás nos amaremos en cualquier lugar y por los pasos de la luna y por los pasos de la luna te amaré y por los pasos de la luna te amaré y por los pasos de la luna te amaré y por los pasos de la luna te amaré y por los pasos de la luna te amaré y por los pasos de la luna te amaré y por los pasos de la luna te amaré y por los pasos de la luna te amaré y por los pasos de la luna te amaré y por los pasos de la luna te amaré y por los pasos de la luna te amaré y por los pasos de la luna te amaré y por los pasos de la luna te amaré y por los pasos de la luna te amaré y por los pasos de la luna te amaré y por los pasos de la luna te amaré y por los pasos de la luna te amaré y por los pasos de la luna te amaré y por los pasos de la luna te amaré y por los pasos de la luna te amaré y por los pasos de la luna te amaré y por los pasos de la luna te amaré y por los pasos de la luna te amaré ¡Gracias!